Llevame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llave no vienes Me dicen que no me vienes Me cuentan que no me amas ¿Para qué quiero estar bien? Si su amor no valgo nada ¿Para qué quiero estar bien? Si su amor no valgo nada Vamos ahora Si su amor no valgo nada 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 Siento que me desespero Si la llame y no vienes Si su amor no valgo nada Si su amor no valgo nada Si su amor no valgo nada Ahora si su amor no valgo nada 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 María, este niño amosito, al que tanto amaba. Ay, ¿qué haré, qué haré con esta mala mujer? Matarla no puedo, menos olvidarla. Ay, ¿qué haré, qué haré con esta mala mujer? Matarla no puedo, menos olvidarla. Ahora. Ay, ¿qué haré con esta mala mujer? Ay, ¿qué haré con esta mala mujer? Seguimos, seguimos. Entre licor y licor, pero no acepto un nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Entre licor y licor, pero no acepto un nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Mi mente te nombran, mi corazón te llama, qué destino impusco de quererte tanto. Mi mente te nombran, mi corazón te llama, qué destino impusco de quererte tanto. Vamos ahora. Mi mente te nombran, mi corazón te llama, qué destino impusco de quererte tanto. Si es que cometió un error. Si es que cometió un error, Dios mío, perdona. En el caso que cometió un error. Mi corazón te llama, qué destino impusco de quererte tanto. Mi mente te nombran, mi corazón te llama, qué destino impusco de quererte tanto. Estoy sin nada, de lo queвиaron. ¡Muy conséquent en mente si no lo hiciera tanto! Amig Hiinaboo21 ¿Qué excitement se llama, qué destino impusco de quererte tanto! Amig Hiinaboo21 No sé формer que ya так joder yningar también lo suffered tanto. Amig Hoaguit boom Pensarías de cortes'tas como te llamémmm High därante hora, qué hiçbir plan te llamémmoo21 No marijuana no hará tanto. Mi customer pant ㅇ非 absolutamente nada. Nome ladera mía ya tekn tont Are Chinese samsung Un gran número, barbell Rapha smartphones Eso sí, eso, eso Unita más Pensarías de estarme llorando Pensarías de estarme sufriendo Estaba desde que me hechas de bandera No será como tu pensaría mía Pensarías de estarme llorando Pensarías de estarme sufriendo Estaba desde que me hechas de bandera No será como tu pensaría mía Ahora Eso, eso, eso Salud, salud Estaba desde que me hechas de bandera Estaba desde que me hechas de bandera Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Amores hay, cariños hay Polititos mentiros Amores hay, cariños hay Polititos traicioneros En la risa de este lugar Estoy losando Lo que yo me hallo En la risa de este lugar Estoy losando Mi sufrimiento Llamo aquí Llamo allá Nadie, nadie Me contesta Miro aquí Miro allá Nadie, nadie Aparece Ahora Sigamos Con cariño En la risa de este lugar Si se marchó Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Amores hay, cariños hay Perdido, no hay Arriba 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 Con la sureña Con la nortea No sé Cuál Con la presión Mejor Sería Con mi vida Perdido Arriba Arriba Ahora Eso 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 ¡Gracias! ¡Gracias!